...algunos momentos, le faltó un poquito más de calma al equipo de Barcelona, porque tuvo claras oportunidades de gol. Esta es la jugada de gol, fíjate, la baja de Anani Alves después de un córner, se le abre cuenca por el sector de la izquierda, lo que muy pocas veces ocurre, trabaja bien, o sea, trabaja bien la segunda jugada, el Barcelona siempre lo hace, pero muy pocas veces, fíjate, la baja de Anani Alves después de un córner, se le abre cuenca por el sector de la izquierda, lo que muy pocas veces ocurre, trabaja bien, o sea, trabaja bien la segunda jugada, el Barcelona siempre lo hace, Pero muy pocas veces podés encontrar que al Chelsea lo vayan a tomar en esta situación, dos jugadores solos en el medio de área la tiene que tocar Busquets para su tercer gol en Champions League y quizás hasta ahora, hasta este momento o hasta este momento uno de los más importantes. Luego la jugada del segundo gol, muy bien Alexis de muy buen primer tiempo, Messi luego la jugada del segundo gol, muy bien Alexis de muy buen primer tiempo, Messi hace la pausa, no hay posición adelantada de Andrés Iniesta. Y otra vez Iniesta le hace un gol al Chelsea, pero en este caso parecía que era el de la clasificación, sin embargo había sorpresa. El partido, los partidos de fútbol tienen 90 minutos, 45-45, por eso aquí un descuido a nivel defensivo, pero me parece, los partidos de fútbol tienen 90 minutos, 45-45, por eso aquí un descuido a nivel defensivo, pero me parece, ahí está la obligación y un error gravísimo de un arquero tan experimentado como Víctor Valdez. Toda la jugada es para analizarla. Ramírez está jugando, viene desde el fondo, no lo acompaña a nadie, Macherano va con lámpara, está correcto lo que hace allí el jefecito, después... Gracias.